¿Qué estás? ¿Vas a comprar alguno? Sí. ¿Cuál vas a comprar? Sí, me da un fiado. Bien, cómpate ese. Ya he trabajado. ¿Cuál vas a comprar? Yo ya compré uno. Yo ya te he hecho así, chiquito. Igual que la más buena. Mira, esa como dice, para la panzona más hermosa del mundo. ¿Dónde está? No, esa, esa. Mira, te volteé a ver a vos, mira. Por ese, ¿ves? Por ese, ¿ves? Te volteé a ver. Vos dices, para la panzona más hermosa del mundo. Yo le digo a mí, de verdad. A mí me extraña. Aquel está bonito, ¿ves? Yo amo a Jesús, dices. Ah, mira la sofía. Vaya, toti, esa, agarrate, mejor, ven. No. Espera, la sofía, amor. De los ositos también están bonitos, mira. ¿Cuál? Es. ¿De la qué? De los osos. Bien bonito está. Que hubiera, que hubiera una de esas, mira. Contra, vaya, ya le voy a pagar. Que hubiera una de esas, mira. Pero enrosado. Esa era 91 usted tiene. Mira ese, ese, regalarle bojanera y mira. Yo amo a mi gordo. A mi panzón. No, a uno le diga yo, yo quiero mi panzón. Papá, no. Están baratos a dólar, a dólar. Por ser ustedes que son turistas, dos dólares. Mira, tía blanca torcheando, ¿ves? Hasta ahora que está torcheando. Y las que se comen en la casa. Bah, eh. Quería más papitos. Hombre, yo soy una. A veces solo que. Aquí estamos. En la venta de tortillas de mi mamá. Ya tiene negocio. Mentira, de mi sobrina. De mi sobrina. De mi sobrina. Aquí andamos. ¿De dónde es? Aquí andamos de paseo, eh. ¿Cómo se llama aquí? Cruz verde. Cruz verde. Cruz verde. Y yo buscando la cruz. Yo estaba buscando el puesto de la cruz verde. Aquí está acá. Ah. Aquí es en Santa Ana. Esta es la carretera que va a la frontera, la calendaria. La candelaria, Eva. Candelaria. Ajá. Aquí estamos. Aquí está la familia del Meru Meru. La calle que va para la frontera candelaria. Y aquí están esperando las tortillas. Sí. Sí. Yo quiero un dólar. Un alcor. Vamos a comer tortillas santanecas. Ahí no hay nada. Ahí está. Tortillas porque... No, no. No hay nada. Maíz crudo, Dani. Está bonito. Bien, ya me voy a decir. Para el que pase por esta carretera, que venga a comer aquí, hay venta de pupusas. Almuerzos. Almuerzos. Le va a atender, dice, este, la propietaria, que es bien enojada. Jejejeje. Jejeje. Jejeje. Aquí se vende tortillas, comida. Cosas. Ayuno, se hacen pupusitas de queso, remueles, revuelta de todo. Ajá. Ahí hasta. Revuelta a una cora. Jalapeño de queso. De pollo a 50, demora a 40. Por aquí está el... Dice, revuelta a 25. Yo creo que hacen una cora. Ustedes se llaman monstruos. Jajaja. 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 Venden recuerdos. Venden también este con... Con dedicatoria, con fotos. Jajaja. 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 Este palo me gusta. Vaya de este palo que yo le digo a mi mamá. Jajaja. Jajaja. Vaya de ese que yo le digo a mi mamá. Que. Cómo era? Cómo era? Cómo era? Asi lo tenés. También? Jajaja. Cómo era esto? Cómo era bueno? Jajaja. y esto es lo guesquildo? Mmm, aunque niции en las partes no occurredas ni se encuentro de 2007. ¿Qué? Zapotes. Yeah. Creative looks and m rose. esta es la begonia como le llaman a usted, esa es la begonia, pero que ha de ser de la morada, no es que hay uno que no da flor, solo eso, ese es el adorno este es para sacar las cucharas y ahí no le gustan las cucharas que no se amanar vaya a ver y miren como llegan de grande y allá apenas así va la guilleta, ya tiene esperanza que va a haber guisquet miren nosotros lo sembramos y no va a sembrar? no, solo va a ser fuerte ah mira a ver para sacar este cucharones ah si? vamos a llevar uno están tiernos ah si un morro un morro va a llevar de santana ah que ese es como para para cucharones para cucharones como no tiene cucharas para tomar sopa jajaja 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 si veo yo que ese jajaja para sacar frijoles nery aquí esta uno ve un maduro ve jajaja jajaja ese si esta bueno chineas a Chew y te lo pones en los hombres y ellos lo cortan no no jajaja 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 ah si y ese que tiene cunares con y ya no lo veo ya no lo veo jajaja 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 ay dios me queda la cabeza viera pues jajaja 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 le llevo mi cucharón jajaja jajaja cuando llegue usted le voy a llevar mi cucharón jajajaja jajaja jajaja para cuando llegue la llana le cuesta frijoles y le vas a por el cucharón jajaja 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 este lo alcanzas vos mira Nelly este es cuando llegue toda la familia este es este sacalo sacalo cortalo y aquel que tiene el que tiene ese ese venga Nelly espérate Nelly vamos a grabar jajaja 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 a ver el toco ni siquiera lo toca ni siquiera toca el pobre morro no si son bien talludos este es más duro que el redondo yo te agarro este es más largo aquí traigo aguacates como dice usted vení y dame un aguacate y eran whisky whisky ya ah ya está otro whisky a la par del morro pues allí nunca mire yo he luchado por tener a mi mamá el de nosotros sí ya está vagando las últimas pero se estaba pegando el lunes de junio el lunes de junio ajá ya lo tomaron un video ahí después lo ve ve el video del amor no había whisky de este lado no ve no ve no ve que le digo yo a ella que ellos buscan más el sol si y aquí tenemos un palo de zapote hasta los zapotes ahí también bueno pues querida familia si hemos compartido con ustedes en este hermoso lugar que es Santa Ana bendiciones a todos ya trono ya ya trono ya no 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 no